Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico, Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este martes 22 de enero en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Soy Jesús Anaya y le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional. Comenzamos la información en el estado de Tabasco, donde integrantes del movimiento antorchista acudieron a la delegación de la Sedatu para exigir la entrega de apoyos de vivienda ya gestionados. Vamos con la información completa. Más de 400 integrantes del movimiento antorchista de Tabasco se manifestaron ayer en las afueras de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, con la finalidad de exigir la liberación de los recursos económicos para el mejoramiento de vivienda de familias humildes de 11 municipios del estado. Afirmaron que los proyectos fueron aprobados, sin embargo desconocen por qué la dependencia federal no ha entregado los apoyos y que continuarán con sus manifestaciones hasta que se entregue el recurso gestionado. No vamos a descansar hasta que se entreguen esos recursos. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Dependerá. Depende incluso de la respuesta que nos den, pero lo que sí podemos decir es que vamos a recurrir a lo que sea necesario. Si es necesario recurrir a la movilización masiva, si es necesario plantarnos, o sea poner aquí una carpa y estar aquí día y noche hasta que nos resuelvan, lo tendremos que hacer. Nosotros esperamos que no, no queremos causarle molestias a la gente, pero les aseguro que si no hay solución lo haremos. Por último expusieron que no es posible seguir bajo estas condiciones y más en el municipio de Centro, en la zona de Gaviotas donde se ha inundado de manera recurrente y nadie les ha dado la cara para apoyarlos. Informó Panantorcha TV, Jesús Anaya. Estudiantes de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, en Coctitlanizcali, acudieron a la alcaldía municipal para exigir el cumplimiento de la minuta hecha con el edil Karen Carballo. Vamos con la información completa que no las tiene nuestro compañero Eduardo Gómez. Los diputados federales del movimiento antorchista Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba han gestionado 2.200 millones de pesos en obras y apoyos que benefician a miles de poblanos. Se trata de una gestión histórica para el Estado. Los diputados antorchistas son progreso para Puebla. Informe de Trabajo y Gestión 2015, domingo 25 de enero. Movimiento Antorchista Nacional, 40 años luchando contra la pobreza en México. Estudiantes de la preparatoria Lázaro Cárdenas, plantel Coctitlanizcali, acompañados por su directora Isuda Costa, se manifestaron en las afueras del Palacio Municipal de Coctitlan por el incumplimiento de la minuta de acuerdos firmada desde el año pasado por el alcalde Karim Carballo. Al llegar al recinto de gobierno, los estudiantes corrieron varios consignas en las que demostraron su inconformidad por la falta de compromiso y respeto a la palabra empeñada, ya que en la misma minuta señalada, los funcionarios de gobierno se comprometieron a construir un salón en las instalaciones de la educación educativa, arreglar la herrería de la escuela, así como de otorgar becas, apoyar con despensas a las casas del estudiante, entre otras. Después de esperar más de una hora, los jóvenes fueron atendidos por el subsecretario de Educación, Martín Silva, quien se comprometió que el próximo jueves 22 funcionarios del ayuntamiento acudirán a la preparatoria para tomar nota de todas las necesidades. Ante esto, los estudiantes dijeron que esperarán la cita agendada y se retiraron del lugar, sin antes dejar en claro que si no se materializan los compromisos hechos por la actual administración, seguirán haciendo uso de su derecho constitucional a la de manifestación pública. Con información de Nancy Grajeda, informó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. Con el objetivo de que más niñas y niños sigan estudiando, el gobierno municipal de Ixtapaluca, encabezado por Marisela Serrano Hernández, entregó más de mil mochilas y computadoras. Vamos con la información completa. 1,751 mochilas, así como 15 computadoras, fueron entregadas este día por parte de la presidenta Marisela Serrano Hernández en las primarias Felipe Santiago Gutiérrez y Simón Bolívar. Con la intención de continuar apoyando a la educación en Ixtapaluca, la alcaldesa dijo que en este 2015 van a continuar construyendo setechumbres, además de entregarse apoyos a los estudiantes. Pero lo que sí les puedo garantizar es que en el presupuesto 2015 irá su salón de computación completamente equipado. O sea, no solamente la infraestructura, sino completamente equipado. Por su parte, los directivos de las primarias destacaron la labor emprendida por la alcaldesa en apoyo a la educación, así como el trabajo que realiza en otros rubros. Los alumnos de esta escuela recibirán mochilas individuales y computadoras para toda la institución. Las mochilas, como un estímulo para reconocer al estudiante de Ixtapaluca, solo se les pide que valoren y cuiden este instrumento, que será de gran utilidad en su vida de estudiante. Las 15 computadoras serán instaladas en cada uno de los salones como una herramienta digital que beneficiará a los alumnos maestros para dar sus clases más interesantes, a la vanguardia de los planes y programas de estudio. Es para reconocerle a nuestra presidenta municipal, la mujer que cumplió su palabra. Ella podrá decir, al término de su mandato constitucional, misión cumplida. En respuesta, la presidenta resaltó que todo aquel ciudadano que ostente un puesto en el gobierno debe hacerlo con la idea de servir a los demás. Esta administración con esta filosofía de pensamiento de que los puestos, los cargos públicos son para realmente servir a la sociedad, servir al pueblo, nos hemos empeñado en demostrar que sí alcanza para hacer más. Y lo que hemos ejercido ha sido más de 100 techumbres, más de 140 aulas escolares, más de 27 módulos sanitarios, más de 15 salas de cómputo. Este año van a ser las salas de cómputo las que van a predominar. Incluso en las escuelas también tenemos el apoyo de becas para que estudien maestría los maestros. Y tenemos ya detalles técnicos, pero este año sí tiene que arrancar una sucursal, por llamarle de alguna manera, pero es un campus de la pedagógica nacional, de la universidad pedagógica nacional, para que nuestros maestros se sigan preparando y de esa manera nuestros niños salgan ganando. Será también en próximos días que el gobierno municipal haga la entrega de 20 computadoras para la primaria Simón Bolívar. Por último, la alumna Regina Lascano Medina agradeció los apoyos en nombre de sus compañeros. Vengo a la presentación de los alumnos de esta institución para ser la buena portavoz de agradecimiento que tenemos hacia su persona y hacia sus obras realizadas a lo largo y ancho de este municipio. Sabedores que uno de sus ejes principales es la educación. Gracias, señora Fernanda Hernández. Muchas gracias. En estos momentos se entregan indónicamente las computadoras y los apoyos escolares de la licenciada Mariela AESA, institución primaria de Felipe Santiago Uclero. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Ayer, más de 80 familias de la colonia Mario Villanueva fueron desalojadas con lujo de violencia de sus hogares por Policía Municipal de Cancún, Quintana Roo, las cuales fueron objeto de un fraude y de un juicio amañado. Por su parte, en Chetumal, una comisión de antorchistas se manifestó ante la sede del gobierno del Estado exigiendo que se detengan las agresiones contra sus compañeros. El saldo de la agresión fue de 7 detenidos y más de 10 personas lesionadas. La decima octava espartaqueada cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Le agradezco el gusto de su compañía en una emisión más de su formativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y así se siga informando de las noticias más importantes del Movimiento Antorchista Nacional. Que tengan buen día. Antorcha TV Periodismo crítico Día ôl Día ôl Gracias por ver el video.